El 20 de julio, que es vacaciones, sale Casa del Niño para embalse Río Tercero, que es Córdoba. Ellos van a tener el almuerzo, el desayuno, almuerzo y cena en forma gratuita. Y además va a haber un equipo de recreación allá para organizarles actividades durante esos días. Más allá que ellos van con los acompañantes, que también los acompañantes, tanto docentes o padres, si hay alguno que los quiera acompañar, también van en forma gratuita. Confirmamos también ya la fecha del 12 de agosto, que es escuela número 3. Y 15 de septiembre es el otro viaje para Príncipe de Paz, también al mismo lugar. Algo nuevo, como me han dado 60 lugares para cada salida, pedí la autorización de que ellos pudieran compartir con otros colegios. Así que seguramente en vez de ir 2, van a ir 4. Para octubre tengo otro viaje más, ya me dieron que ese no está otorgado el colegio. Y que también para embalse. Y ya ahora para los abuelos, que esto es muy importante, y los abuelos están esperando porque han venido acá, vienen a preguntar, a consultar, a ver cuándo va a estar. Para los abuelos, para los jubilados o pensionados, ya diciembre para que ellos puedan ir al mar. Porque pasa así, las escuelas pueden salir hasta el 30 de noviembre. Y ya entonces nos ocuparíamos de los chicos hasta esa fecha. Y después ya en diciembre, que empieza, que es una fecha hermosa, para los abuelos. Ahora, ¿cómo van a ser los abuelos? Esto lo quiero aclarar para que de acá no los vamos a otorgar los lugares. Esto lo vamos a hacer desde los centros de referencia. Los abuelos se anoten en distintos centros de referencia. En Chaparmalal son los hoteles del complejo hotelero frente al mar. También van a tener desayuno, almuerzo y cena. Lo único que no otorga ni Nación ni el municipio es el micro. Que eso, bueno, van a ser actividades, bueno, claro, como para recaudar. De acá hasta diciembre, bueno, van a tener este tiempo. Inclusive las escuelas que tienen que alquilar un micro, bueno, vamos a tratar de colaborar nosotros en todo lo que podamos, dándoles las cantinas cuando haya algún espectáculo, antes de la salida, como para ayudar a los chicos a recaudar el dinero. Y con Provincia, que es con el Secretario de Turismo, con Ignacio Croto, él me otorgó a partir ya de agosto, entre agosto y septiembre, eso es a definir la fecha, pero ya está el viaje confirmado. Conocer la plata, donde les van a dar, consiguen las entradas, les vamos a dar las entradas del Estadio Único, Zoológico, Ciudad de los Niños, el almuerzo y una merienda para el regreso. Eso es un viaje ya que salen de acá, recorren todo el día y se vuelven a la noche. La primera escuela que está ya confirmada, que sale desde acá, es la escuela número 35, que yo ya hablé con la directora y algunos docentes.